Capítulo 29 Padre e Hijo Subaru comenzó a mirar a su alrededor y se dio cuenta de que estaba de regreso en casa y se despertó en su habitación después de que su padre lo sorprendiera. Dos vamos, no me ignores. Kenichi exclamó mientras abrazaba a su hijo. Oye, pai, pai, eso duele. Lloró Subaru. Subaru-kun. Ren lloró y trató de correr hacia él. Movimiento rápido del ojo. Oto gritó y Ren saltó hacia la multitud. ¿Qué por qué está lastimando a Subaru? Preguntó Reinhardt. Puedes llamarlo un vínculo entre padre e hijo. Dijo Kazuma. Lastimar a su hijo también es parte de un vínculo. Todos preguntaron. 16 ¿Cuál es el problema? ¿Entrenas todos los días y aún así pierdes contra un hombre de mediana edad? Vaya, espera aún. Kenichi se detuvo cuando Subaru rápidamente bloquea la pierna de su padre. Ay, 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 pai. Kenichi lloró. Dejarme contraatacar. Te estás haciendo viejo, papá. Estoy a punto de ganar mi de sí. Subaru se detuvo cuando su padre le bloqueó la pierna rápidamente. Oye, espera. No es justo que me des la vuelta. Lloró Subaru. ¿Y bien? ¿Listo para rendirte? Preguntó Kenichi. Realmente es su vínculo entre ellos. Todos suspiraron. Subaru-kun. Ren lloró. Es por eso que obtuvo su retorno por la muerte y ya no tuvo miedo de sentir dolor. Ya está lidiando con eso antes. Dijo Ram. Uno pero este es un dolor diferente, Ram. Uno que puede fortalecerte. Dijo Kazuma. Uno es eso así. Preguntó Ram. ¿Quieres probarlo conmigo, Ram? Preguntó Garfiel. Dos no. Ram respondió con una mirada fría. Ja, ja, ja. Me gusta tu respuesta. Exclamó Garfiel. Uno disculpen ustedes dos, me está entrando hambre. Me gustaría desayunar ahora. La madre de Subaru, Naoko, llamó a la puerta y vio a los dos luchando entre sí. Ups, lo siento. Me dejé llevar un poco por mi tiempo individual con Subaru. Podrías haber comenzado sin nosotros. Dijo Kenichi. ¿Por qué debería hacer eso cuando toda la familia puede comer junta? Preguntó Naoko. Sí, tienes razón. Esa es mi esposa para ti. Kenichi dijo con orgullo. Vamos, Subaru. Es hora de desayunar. Hoy me esforcé más, solo para ti. Dijo Naoko. Ella es la mamá de Subaru. Preguntó Rem. Ella es bonita. Dijo Petra. Sí, ella es. Añadió Mido. Uno wow, la mamá de Subaru es muy dulce con su hijo, ¿verdad Lía? Preguntó Puck. Uh, sí. Entonces ellos son los padres de Subaru. Dijo Emilia. Uno Subaru tiene suerte de tener ese tipo de padres. Dijo Feld. Dos pero tienes al viejo Romy griega. A mí, Feldzama. Dijo Reynard, haciéndola sonrojar. Diez deja de decir demasiado, Reynard. Dijo Feld mientras se sonrojaba. La escena se trasladó a la cocina, donde el padre y el hijo quedaron impactados por la enorme cantidad de guisantes en el cuenco. Wow, Subaru. Tu plato es un bosque verde. Dijo Kenichi. Mamá, ¿por qué me diste tantos guisantes? Preguntó Subaru. No es bueno ser exigente con la comida. Pensé que esta podría ser una buena oportunidad para superarlo. Dijo Naoko. ¿Qué oportunidad? Este no es un día especial ni nada por el estilo. Dijo Subaru. Muy ingenuo de tu parte, Subaru. Oyes, no, cada momento de cada día es un momento precioso, único en la vida. Dijo Kenichi mientras comenzaban a pasarse el cuenco disimuladamente el uno al otro. Eso es irrelevante en este momento. Estoy investigando. Dijo Subaru. Sí, adelante. Dijo Naoko. ¿Cómo llaman a esto? Mildo preguntó mientras abría la nevera. Wow. ¿Qué es esto? Come chocolate MNM. Delicioso. Exclamó el niño gordo. Diez oye. ¿Cómo diablos abriste el refrigerador y lograste comer una de sus comidas? Kazuma gritó y evita que Mildo consiga más. Son demasiados guisantes ahí afuera. Dijo Anastasia mientras miraba a la familia de Subaru. MNM. Delicioso. Exclamó Mimi mientras comía una hamburguesa del refrigerador. ¿Y cómo conseguiste una hamburguesa del frigorífico? Tanja preguntó enojada. ¿A Subaru Kun le gusta más comida en su plato? Ya veo. Rem dijo con una mirada determinada. ¿Tres qué pasa con esa mirada, Remsan? Preguntó Otto. Siempre me he preguntado, ¿por qué la mezcla de platos japoneses y occidentales? Preguntó Subaru mientras recogía la sopa. Lo que más me gusta poner en la sopa de miso son las algas wakame y me gusta la mermelada de fresa en las tostadas. Dijo Naoko. Kenishi, por otro lado, le pasó el cuenco a Subaru. ¿Qué vamos a hacer con esto? Seguimos pasándolo, dijo Subaru. Bueno, odio los guisantes, ¿sabes? Dijo Naoki. Y estabas tratando de hacerme dejar de ser exigente. Subaru se quejó. Pero no te hagas una idea equivocada. Odio todos los alimentos que son pequeños y redondos. Dijo Naoki. No tenía ninguna idea equivocada. En todo caso, ahora tengo aún más dudas. Está bien, entonces. El marido debe asumir la responsabilidad de su esposa. Dijo Subaru y rápidamente empuja el cuenco, pero Kenishi lo bloquea. Subaru, las familias que se llevan tan bien como la nuestra son raras hoy en día. En otras palabras, odio las mismas cosas que tú y tu madre odian. Dijo Kenishi. Entonces, ¿por qué molestarse en prepararle ese enorme plato de guisantes? Preguntó Ferris. Para hacerlo sufrir. Dijo Ricardo. ¿A qué saben esos guisantes, para ser honesto? Preguntó Federico. Entonces este bosque verde nunca iba a hacer feliz a nadie. Dijo Subaru. Lo convertiré en algo que a todos nos encanta. Pilaf. Dijo Kenishi mientras el plato de guisantes se convertía en una montaña de arroz, con guisantes, zanahorias y trozos de carne encima. Ni siquiera puedo soportar mirarlo. Dijo Naoki. Kenishi, con una mirada nerviosa, comienza a examinar algo y se lo ofrece a Subaru. Subaru. Dijo Kenishi. Bien. Dijo Subaru. Y en un abrir y cerrar de ojos, el cuenco y sus platos se han quedado vacíos tras sacarlo todo. Gracias por el desayuno. Dijo Subaru. Eh. Ni siquiera vimos cómo se lo comieron todo. Oto chilló. Oh. El delicioso aroma de la comida desapareció. Daphne dijo con tristeza. Porque lo sacaron todo en un segundo. Dijo Sekhmet. Eh. No es broma. Ese enorme aroma a comida desapareció en un segundo. Alguien debe ser más glotón que yo. Exclamó Daphne. No. Sigues siendo la persona más glotona que he conocido. Dijo Tifón. Es un placer. Ahora llevemos los platos al fregadero. Y correremos a la escuela para ayudarnos a digerir. Dijo Kenichi. Deja de hacer de esto un escenario que termine conmigo yendo a la escuela. Voy a dormir hasta el mediodía. Dijo Subaru mientras se alejaba hasta que sintió algo que le lastimó la cabeza. ¿Subaru? Preguntaron sus padres. No es nada. Él respondió y se dirigió de regreso a su habitación. Allí, se apretó el corazón debido al dolor que sintió antes. ¿Qué diablos? ¿Por qué? ¿Por qué de repente me siento tan raro? Una vez que sean más de las ocho, no llegaré a tiempo a la escuela ahora. Así que no hay otra opción. No tengo otra opción, dijo Subaru hasta que sintió el dolor una vez más. ¿Por qué siente dolor cada minuto? Preguntó Julio. No lo sé, pero, su yo futuro podría saber lo que está pasando. Respondió Etaro mientras miraba a Echidna que estaba concentrado en las acciones de Subaru. Si lo adivino, esta podría ser una de las pruebas de Yohunsu. Dijo Ryusu. ¿Jove Ensu? Preguntaron los caballeros. ¿Por qué? Eso normalmente lo calma, dijo Subaru y se acostó en su cama. ¿Te importas si entró, Subaru? Preguntó Kenichi mientras caminaba hacia el interior. ¿Cuál es el punto de preguntar si entras antes de que pueda responder? Dijo Subaru con un tono herido. No hay necesidad de eso entre dos chicos tan unidos como tú y, espera, supongo que sí. Lo siento, olvidé que eres un adolescente. Me iré y volveré. Dijo Kenichi. No estaba haciendo nada. ¿Y? Preguntó Subaru. Bueno, Subaru, ¿hay alguna chica que te guste? Preguntó Kenichi. Uno estamos en la escuela secundaria ahora. Subaru chilló. ¿Eh? ¿A Subaru le gustaba alguien antes de venir a nuestro mundo? Preguntó Ren. ¿Esas imágenes detrás de su padre, porque todas ellas tienen el mismo cabello que el de Chidna? Preguntó Otto. Catorce. Bueno, si no me equivoco, Subaru es un net, uno al que le cuesta tener interacción social con los demás y, en cambio, se concentra en ciertas fantasías que le permiten disfrutar al máximo. Al igual que esas figuras que lo rodean, probablemente le gusten las mujeres que tienen el pelo blanco, y como siempre los ve en un juego espectáculo, siempre les dedica su tiempo. Dijo Naofumi, haciendo sonrojar a Emilia y a Chidna. ¿Dos entonces le gustan las personas como Emilia-sama y esa bruja de allí? Me sentí preguntado. Uno definitivamente. Y, en primer lugar, ya deben saber por qué está realmente enamorado de Emilia, imbéciles. Dijo Kazuma. P por supuesto que sí. Me sentí nerviosamente respondió. A él. ¿Le gustan, las mujeres como yo, porque tengo el mismo cabello que las que él fantasea mucho? Echidna preguntó mientras se sonrojaba. No seas tan supuesto. Ren dijo con un puchero. Je. Una persona que no puede tener una interacción social adecuada, es un cobarde que ni siquiera puede lidiar con la realidad. Dijo Tania. Cuatro Subaru no es un cobarde. Se defendió Ren. Oh. Estás diciendo eso después de todas las cosas que les hizo a todos ustedes, ¿verdad? La razón por la que Subaru hizo todas esas cosas por ustedes es para demostrar que vale la pena para cada uno. Pero en lugar de ser elogiado, siempre termina muriendo brutalmente debido a la crueldad de tu mundo. Dijo Tania. Natsuki-san no es bueno interactuando con la gente de su mundo, ¿verdad? Preguntó Otto. Exactamente. Y para ser honesto, si estoy en lo cierto, al principio no tiene amigos. Dijo Naofumi. Sin amigos. Preguntó Emilia. Tres está sufriendo mentalmente en su mundo, y lo vemos morir física y horriblemente como no lo habíamos visto ni sentido antes cuando estaba con nosotros. Dijo Reynard. ¿Estamos aquí para sufrir tanto? Je. ¿Tiene él un papel tan importante como el de cualquiera de nosotros? ¿Los candidatos? Preguntó Priscila. ¿Aún afirmas que eres candidato para convertirte en gobernante de Lugúnica con esa mala boca tuya? ¿Qué confianza tienes, Priscila? Pero te diré esto, por una vez, que el valor de Subaru es un edificio más alto que el tuyo. Tania dijo fríamente. Sheesh. Puedo sentir el aura escalofriante dentro de aquí. Dijo Al. Yo también. Dijo Felt. Mildo. Deja de comer demasiado chocolate, maldita sea. Kazuma lloró en la cocina donde están Mildo y los otros niños. Cuatro patético. Tania suspiró. No eres divertido. Dijo Kenichi. Entonces, ¿qué es lo que realmente quieres? Preguntó Subaru. Oh, bueno, ya sabes, el clima es agradable, así que, vamos a tener una agradable charla entre padre e hijo afuera. Dijo Kenichi. Los dos salieron y caminaron bajo los hermosos árboles de Sakura. Subaru viste su vestimenta habitual y su padre vestía una chaqueta de manga larga. Hombre, ¿qué pasa con todos? Me ven en mi día libre y todos asumen que perdí mi trabajo. Oye, no pongas esa cara tan sombría en una linda mañana como esta. Dijo Kenichi. Este lugar es tan, hermoso, dijo Emilia. Uno así que estos árboles también, dijo Krush mientras miraban a su alrededor. ¿Dos podemos llevar algunas flores? Preguntó Lucas. Por supuesto que no. Respondió Kazuma. Subaru parece un poco deprimido en este momento. Dijo Echidna. No finjas que no sabías nada de esto en el futuro, Echidna. Dijo Puck. Es tu culpa por arrastrarme hasta aquí. Dijo Subaru sin mirarlo. No actúes de forma sospechosa. No te voy a decir nada aterrador. Es más bien un tema de padre e hijo. Dijo Kenichi. Un tema de padre e hijo, ¿eh? Pronunció Subaru. Ken, muchacho. No te he visto en mucho tiempo. Oh. No me digas que eso es, dijo un anciano variendo el suelo. Sí, es cierto. Es mi hijo, en realidad, debería decir que es mi orgullo y alegría. Dijo Kenichi. Ah, entonces tenía razón. Se parece mucho a ti cuando eras, en realidad, no, no lo haces. ¿Te pareces a tu mamá? Preguntó el anciano. Uh, bueno, mucha gente dice que sí. Mis ojos, especialmente. Respondió Subaru mientras se reía un poco. Subaru actuó un poco extraño ahora que está con sus padres. Dijo Emilia. Tienes razón. Pero tampoco puedo culparlo por actuar de esa manera. Y además, se olvidó de todo sobre nosotros. Dijo Puck. Ya veo. Es difícil creer que tengas edad suficiente para tener un hijo de esa edad. Ahora que lo pienso, hoy es lunes, no. ¿Qué estás haciendo aquí con tu papá a esta hora? Preguntó el anciano, pero Subaru resultó herido una vez más. Lo siento, dijo Subaru y pasó junto a ellos. Oye, Subaru. Lo siento. Pasaremos de nuevo cuando tengamos tiempo para charlar. Dijo Kenichi. Ah, claro. Parece que dije algo que no debería haber dicho. Discúlpate con él de mi parte, ¿quieres? Dijo el viejo. No tienes nada por qué disculparte. Ahora depende de él lidiar con eso por sí mismo. Dijo Kenichi. ¿Resolverlo él mismo? Preguntó Puck. Creo que su padre sabe lo que le está pasando a Subaru. Dijo Minerva. ¿Eh? ¿Cómo puedes decir que él sabe lo que lastima a Baru? Preguntó Tifón. ¿Podrías seguir mirando? Preguntó Tanda. Lo siento, señora. Respondieron las brujas. Aquí tienes. Una sabrosa cola helada llena de mi amor. Kenichi le ofreció una lata de cola a Subaru, quien simplemente la rompe, haciendo que su padre chasquee la lengua. No chasquees la lengua. Sé cómo piensas. Uf, ahora tengo las manos pegajosas. Dijo Subaru y bebe un poco. ¿Y bien? ¿Te sientes mejor ahora? Preguntó Kenichi. Difícil de decir. Respondió Subaru. Parece que realmente no te sientes bien. ¿Quieres ir a casa? Puedo calgarte en mi espalda. Dijo Kenichi mientras le ofrecía llevarlo. No tienes que hacer eso y yo no necesito ir a casa. De todos modos, es lo mismo en casa. Dijo Subaru mientras se sostenía la cabeza por el dolor. Escucha, Subaru, no quiero cambiar de tema, pero, ¿hay alguna chica que te guste? Preguntó Kenichi. Subaru apretó los dientes con ira hasta que Subaru. La voz de una chica lo llamó desde la nada, haciéndole buscarla a su alrededor. ¿Emilia? Preguntó Krustch. N no hice nada. Se defendió Emilia. HMM. Esto podría ser antes de que se fuera a nuestro mundo. Está empezando a alucinar cosas debido a que le gustan las figuras que vimos antes. Dijo Rosual. ¿Uno qué pasa con ese maldito tono? Tanya preguntó enojada. No, no se puede evitar. Naofumi suspiró. Siempre llevas un escudo pero no puedes hacer ni una maldita cosa con su zumbido. Es frustrante, ¿sabes? Tanya dijo enojada. ¿Uno qué pasa? Preguntó Kenichi. Espera, ¿alguien acaba de decir mi nombre? Preguntó Subaru. No, respondió Kenichi con una mirada confusa. ¿Qué diablos fue eso entonces? Preguntó Subaru. ¿Y? ¿Hay alguna chica que te guste? Preguntó Kenichi. ¿Por qué sigues preguntando eso? Puedes dejar de andarte con rodeos. Simplemente sal y pregúntame por qué no fui a la escuela. Dijo Subaru. Y aquí estaba yo tratando de ser considerado por una vez. Bueno, de eso es de lo que quería hablar, así que no te equivocas. Dijo Kenichi. Sé que es una falta de respeto hacia ti y hacia mamá. Dijo Subaru. No hay necesidad de sentirme así. Tengo la vaga sensación de que tienes tus razones para ello, e incluso si no las tienes, estoy dispuesto a descartarlo como algo sobre lo que no puedo hacer nada. No sé nada del resto del mundo, pero personalmente no creo que la escuela lo sea todo. Quiero decir, ¿cuál es el problema? Dijo Kenichi. ¿Por qué? ¿Por qué de repente decidiste contarme todo esto hoy? No es que hoy sea un día especial. Es solo, el día de los guisantes. Dijo Subaru. Bueno, tu plato ciertamente estaba lleno de ellos. No estoy seguro de por qué. Supongo que la expresión de tu rostro esta mañana parecía un poco mejor. Dijo Kenichi. ¿Mi cara se veía mejor? Preguntó Subaru. La expresión de tu cara. Tu cara todavía se parece a la del chico malo, con esos ojos malvados que te dio tu madre. Dijo Kenichi. Nada en mío ha cambiado. Así es como lo quiero, y así es como, Subaru se detuvo de nuevo cuando el dolor se disparó una vez más. Subaru-kun. Ren lloró. ¿Por qué tiene que lastimarse cuando quiere mencionar algo por sí mismo? Dijo Otón. Es como, evitar que Subaru repita los errores que cometió antes. Dijo Puck. ¿Eh? ¿Evitar? ¿De qué estás hablando? Al preguntó pero Puck no le respondió. Oh, tonto. Al suspiró. Oye, parece que realmente estás sufriendo. ¿Estás bien? Subaru, ha sido duro, no. Subaru vio un largo cabello blanco a su lado y una mujer frente a él flotando y mirándolo. Gracias Subaru. Subaru. ¿Quién eres? Preguntó Subaru. Por salvarme. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Subaru sigue preguntando por la mujer. Que la bendición de los espíritus esté contigo. Creo que eres mucho más sorprendente que yo. ¿Por qué siempre me salvas? Subaru ahora ve la imagen de Millie en sus pensamientos y miró hacia el cielo con lágrimas en los ojos. Lo siento. Estoy bien ahora. Respondió Subaru. ¿En serio? Bueno, mientras te sientas mejor. Pero no me preocupes tanto, ¿vale? Dijo Kenichi. Claro. Lo siento. Y. Sobre lo que me preguntaste, hay una chica que me gusta. Así que, ahora estaré bien. Dijo Subaru. TCH. Esta es una gran oportunidad para permitir que Subaru y su familia vean su escena juntos. Pero se los llevaron. Dijo Tania. ¿Por quién? Preguntó Naofumi. Ya lo sabes, idiota. Menos mal que alguien los está persiguiendo ahora mismo y espero que el verdadero Subaru y su familia no mueran de verdad. Dijo Tania. Pero Alivel está con ellos, ¿verdad? Deberían estar a salvo. Dijo Kazuma. Le quitaron sus habilidades y capacidades ya que tenemos nuestra presencia sobre ellos. Es por eso que el impostor de su lado aprovechó y se los llevó. Dijo Tania. Espero que estén bien. Dijo Kazuma. Ahora recuerdo todo. ¿Por qué estaba tan asustado y por qué me encogía de miedo? No, eso no está bien. Ya lo sabía todo. Lo sabía, pero estaba fingiendo que no lo veía. Quería tú y mamá para denunciar mi debilidad ya que yo era el único que sufría. Para decirme que soy una persona increíblemente pequeña, un idiota que nunca es lo suficientemente bueno y un cabrón moralista. Quería que ambos me golpearan y me hicieran rendirme. Siempre he tenido esta manera de lograr de algún modo sortear cualquier cosa, ¿sabes? Como en las tareas escolares y los deportes, dijo Subaru como un flashback de él en una competencia de carreras, donde ganó y sus padres estaban orgullosos de él. Eres su hijo. Pero, no sé cuándo empezó, pero ya no era el mejor en las cosas en las que solía ser el mejor. Lo que solía ser mi mejor se hizo cada vez más pequeño. Empecé a pensar que todo no tenía sentido. Trabajar duro en la escuela parecía una estupidez. ¿Y por qué ser un corredor rápido es algo de qué presumir? Hacer reír a todos me parecía mucho mejor y lo hacía mucho mejor. Eres su hijo. ¿Estamos viendo cómo empezó la vida de Subaru desde entonces? Preguntó Garfiel. ¿Y si te digo que tienes razón, le ganarás? Tanja preguntó fríamente. Solo estoy preguntando, de Tanja, mayor. Llámame mayor, chico bestia de dientes afilados que es bueno, coqueteando con una criada que no puede hacer nada en la mansión de un payaso. Tanja dijo enojada. ¡Ay! Tanja fue demasiado lejos. Kazuma lloró. Ella es un demonio, Kazuma. Enfréntate a ello. Dijo Naofumi. No puedes culparme por odiar a las personas que aman golpear a los débiles sin razón aparente. Tanja dijo enojada. Nueve. Pero si seguía así, se hacía evidente que siempre tendría que hacer algo más grande la próxima vez. No quería que la gente pensara que era aburrido. Pensé que podía hacer cualquier cosa. Hice que todos pensaran que lo haría. Hacer cualquier cosa. Y así las cosas que hice se volvieron cada vez más tontas. Simplemente estaba fuera de control, sin pensar en nada. Sabía que eran un montón de idiotas. Quería que pensaran que no podrían divertirse tanto si no estaban conmigo. Que podrían arrepentirse de lo que quisieran, siempre y cuando pasáramos los momentos aburridos, haciendo tonterías sin sentido por diversión. Decidí que pondría mis miras más altas. Pero lo siguiente que supe fue que estaba mirando a mi alrededor, y no había nadie detrás de mí. Fue entonces cuando finalmente me di cuenta de que, después de todo, no había nada especial en mí. Esas personas que no pueden hacer nada más que compararlo con su padre debido a las cosas que ha hecho antes son una completa mierda. En cambio, no pondrán una mano para ayudarlo a cambiar los errores que ha cometido. Eso es la razón por la que Subaru-kun se metió en esta ruta de vida que nunca querría. Ren lloró. Uuuh, sí, tienes razón. Dijo Tania. Por eso algunos dicen que es la mejor chica. Dijo Kazuma. Catorce estoy de acuerdo. Pero, no podemos hacer nada para darle a Subaru, el hombre que siempre quiso. Dijo Naofumi. El mundo es cruel e injusto, Naofumi. Incluso si lloras con sangre y no haces nada para seguir adelante, no ganarás nada. Pero darte cuenta de todo el tiempo que desperdiciaste por tener la oportunidad de avanzar adelante y comenzar una nueva vida. Dijo Tania. A partir de entonces, pasé todo mi tiempo tratando de no destacar. Así fue como terminé la escuela secundaria, luego cuando entré a la escuela secundaria, debo decir que arruiné mi debut en la escuela secundaria. Pero estaba destinado a sucedió. Nunca había tenido ninguna relación real hasta ese momento. La escuela secundaria no iba a ser mejor. Y entonces se me ocurrió, yo simplemente, no quería ir a la escuela. Todo fue como una bola de nieve a partir de ahí. Un día por semana de faltar a la escuela, se convirtió en uno cada tres días, y luego cada dos días. No pasaron ni tres meses antes de que dejara de ir. Pero no importa lo patético que fuera, tú y mamá me trataron igual que siempre. Eso es lo que más me asustó. Quería decir, no te amo. Te desprecio. Tú no eres mi hijo. Quería que me dijeras eso y me echaras. Quería que me hicieras rendirme. Pero, es fácil rendirse. Pero no te conviene. Te amo, Subaru Kun. Empecemos aquí, desde el punto de partida. No, desde cero. Cierto. Mi héroe es el más grande del mundo. Rem apareció en los pensamientos de Subaru, mientras ella flotaba frente a él y sonrió. No nos olvidó a todos cuando regresó a su mundo. Dijo Rem con una sonrisa. ¿Qué podría haber pasado si Natsuki-san y Rem-san hubieran huido y nunca hubieran seguido luchando por Emilia-sanma? Preguntó Oto. Tres oye. ¿Qué clase de pregunta es esa, Oto-san? Petra dijo enojada. ¿Qué pasaría si Subaru y Rem aceptaran huir a Kararagi y dejaran que Emilia se pudriera para siempre? Para ser honesto, hay una historia al respecto. Dijo Naofumi. ¿Siete y qué pasó con los dos? Preguntó Ram. ¿Tienen una familia y también hijos? Dijo Kazuma. Blur. Ram se atragantó y cayó. M-M-Yo. Con Subaru Kun. Fuimos de verdad. ¿Puedes mostrarnoslo? Rem preguntó con emoción y nerviosismo. Dos tuvieron un hijo. Emilia preguntó con una mirada en blanco. No. No lo haremos. Dijo Kazuma. Eh. Rem lloró y Emilia y Puck suspiraron aliviados. Primero decidamos si es necesario. Porque hay caminos en los que algunos podrían salir perjudicados y otros se beneficiarán. Dijo Naofumi. Veinte estamos tratando de ser justos para todos. Eso es todo. Dijo Tania. Subaru. Padre Adwood. ¿Ves eso, Subaru? Ese fue mi padre Adwood más cariñoso, lleno de toda mi ira. Kenichi exclamó con una sonrisa. Eso fue una patada con un hacha. Nada de eso fue un cabezazo. Lloró Subaru. Pai. Todos dijeron y Rem se desmayó. Movimiento rápido del ojo. Rem llamó a su hermana. Ella no puede soportar más el dolor que está viendo por Subaru. Dijo Naofumi. Uno y eso es lo que se llama un tratamiento de desastre. Dijo Kazuma. ¿Eh? Preguntaron los dos dioses. Pero sabes, eres bastante tonto, ¿no? Mucho de lo que dijiste me molesta, pero ¿sabes qué es lo peor? ¿Querías que te odiara, así que trataste de lograrlo haciendo novillos? Eres tonto. Y si quieres que te eche, elige un método más activo. ¿Quién abandonaría a su hijo solo porque se encerró en su caparazón? Estás tan retorcido que estás en la vía rápida hacia ser un idiota. Me encantaría arreglarte por la fuerza si quieres, pero parece que ya te derribaron y te levantaste, así que no hay necesidad, dijo Kenichi con una sonrisa. ¿Uno recuerdas lo que dije? Encontré una chica que me gusta. Además, hay una chica que dijo que me amaba, a pesar de mi forma de ser. Y ninguno de ellos sabe que soy el hijo de Natsuki Kenichi. A sus ojos, yo solo soy Natsuki Subaru. No, ante todos sus ojos, yo era Natsuki Subaru. Finalmente lo descubrí. Dijo Subaru. Bueno, te tomó bastante tiempo. Recién estás empezando a decir todo esto. Debería darte una bofetada. Dijo Kenichi. Acabas de golpearme el cráneo con el talón hace un segundo. Subaru se quejó. Lo siento. Aún así, fue mi culpa por no darme cuenta de que pensabas también en tu maravilloso padre. Lo siento, fui una parte demasiado importante de tu vida. Kenichi dijo y le dio una palmadita en el hombro. No quiero admitir que eso sea verdad, aunque lo sea. Dijo Subaru. Pero eso me quitó un poco de peso de encima. Ahora solo queda hablar del futuro. Apenas hemos comenzado. Dijo Kenichi. Oh, claro. Perdón por hacerte pasar. Kenichi detuvo a Subaru. Si lo sientes, todo lo que tienes que hacer es tomarte tu tiempo para compensarnos. Cuidamos bien a tu mamá y a mí cuando seamos viejos, mi hijo mayor. Dijo Kenichi levantando el pulgar y Subaru comienza a gritar. Tres lo siento. Dijo Subaru mientras sollozaba. Subaru. Preguntó Kenichi. Lo siento. Yo, 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 no puedo, lo siento. No podré compensarte en nada antes, nunca te volveré a ver. Lo siento. Lo siento, lo siento, lo siento mucho, lo siento mucho. Lo siento mucho. Subaru lloró y Kenichi lo abraza. No importa cuánto tiempo pase, sigues siendo un puñado, hijo. Shesh. Dijo Kenichi y Subaru siguió llorando. Según me di cuenta, algunos ahora están llorando después de lo que acaban de presenciar. Dijo Tanja mientras miraban a algunas personas que lloraban. Natsuki-san, realmente lamento que no hayas podido volver a ver a tus padres por nuestra culpa. Gritó Otto. HMM. ¿Baru ya no puede verlos? Preguntó Tifón. ¿Qué diablos acabas de hacer, Echidna? También nos estás haciendo llorar por esto. Minerva gritó enojada mientras lloraba. Lo siento si esto sucedió en el futuro. Porque todo fue parte, Echidna se detuvo cuando Tanja la miró fijamente. ¿Parte de qué? Tanja preguntó fríamente. Uno lo siento. Dijo Echidna. Incluso si lo que están observando es su futuro, ella lo sabe mejor y con precisión. Dijo Naofumi. Y estamos tratando de evitar que hagan algunos spoilers. Dijo Kazuma. Todavía tengo ganas de caminar un poco más, así que tomaré el camino más largo a casa. Dijo Kenichi. Está bien. Entonces me iré a casa yo mismo. Dijo Subaru. Hizo algunos ejercicios antes de irse. Oye, Subaru, estoy seguro de que tú también tienes muchas cosas que hacer, así que solo hay una cosa que quiero decir. Dalo todo. Espero lo mejor de ti, hijo. Dijo Kenichi. Sí. Puedes contar conmigo, papá. Mi nombre es Natsuki Subaru, hijo de Natsuki Kenichi. Así que puedo hacer cualquier cosa y haré cualquier cosa. ¿Por qué tu hijo es así de increíble? Dijo Subaru en su pose característica. Lo sé. Después de todo, eres la mitad de mí. Dijo Kenichi y Subaru se alejó. La escena cambió a Subaru que ahora vestía su uniforme escolar y se miraba en el espejo. El estudiante Natsuki Subaru está completo. ¿Cuánto han pasado? ¿Unos tres meses? Dijo Subaru. Hizo una reverencia a su habitación y luego se dirigió hacia su madre en la cocina. Oh. ¿Estás nerviosa? ¿Quieres comer un poco de mayonesa conmigo? Preguntó Naoko. No estoy de humor en este momento. Respondió Subaru. Supongo que no. Después de todo, a ti no te gusta mucho la mayonesa. Dijo Naoko. ¿Eh? Preguntó Subaru. A tu papá y a mí nos gusta, así que simplemente lo compartías con nosotros. Dijo Naoko. ¿Qué te da eso? Subaru fue detenido por Naoko. Entonces, ¿qué elegirías? ¿El mundo o la mayonesa? Preguntó Naoko. El mundo, obviamente. Respondió Subaru. Verás. Naoko dijo con una sonrisa. ¿Por qué te ves tan satisfecho de ti mismo? Cualquiera que elija mayonesa no lo hace porque le guste. Simplemente odia al mundo. Dijo Subaru. Eso es cierto. Dijo Naoko. Se llevarán la mayonesa por todo el mundo. ¿Qué diablos es esa mayonesa de todos modos? Gritó Otto. ¿Qué cosa tan rara es preguntar? ¿Qué elegirás entre el mundo y la mayonesa? Dijo Kazuma. ¿Cómo vivirá una persona sin el mundo? Preguntó Petra. Sencillo. Flotan en el espacio, sin vida, con la boca y los ojos abiertos, badeando sobre la mayonesa que eligieron. Tanja dijo fríamente. ¿Cuatro por qué lo dices como una escena de terror? Kazuma lloró. Bueno, voy a salir. Dijo Subaru. ¿Te vas a la escuela ahora? Me alegro, pero, ¿eso no llamará la atención negativamente? ¿Por qué no dejar para mañana lo que puede esperar hasta mañana? Preguntó Naoko. Tu hijo finalmente encontró la motivación para hacer algo. No arruines esto. Ya soy demasiado duro con todos los demás y fácil conmigo. Dijo Subaru. Bueno, si realmente fueras así, habría significado muchos menos problemas para mí. Dijo Naoko. La escena cambió a Subaru caminando hacia la escuela y su madre siguiéndolo. ¿Y por qué me sigues? Caminar a la escuela con mi mamá cuando estoy tratando de superar el hecho de habernos encerrado es peor que una penalización de juego. Subaru se quejó. No voy a ir hasta la escuela. Solo a la tienda. Ha pasado mucho tiempo desde que tú y yo caminamos juntos, ¿no? Dijo Naoko. ¿Lo tiene? Preguntó Subaru. ¿De qué hablaron tú y tu papá? Preguntó Naoko. Nada especial. Solo revivir el pasado y esas cosas. Respondió Subaru. HMM, ¿y revivir el pasado te hizo querer ir a la escuela? Preguntó Naoko. Bueno, supongo que se podría decir eso. Me dio la oportunidad de recordar algunas cosas, así que, dijo Subaru. ¿Así que has dejado de intentar ser como tu padre en todo? Siempre fuiste un gran trabajador y podías hacer muchas cosas con el mínimo esfuerzo. Como tu padre estaba tan ciegamente en muchas cosas diferentes, no tuve bastantes oportunidades. Agotador, no. Dijo Naoko. Mamá, ¿cuánto quieres? Pronunció Subaru. Sabes, Subaru, los padres vigilan a sus hijos mucho más de cerca de lo que creen. Yo también te estoy observando siempre, Subaru. Una vez te di un supositorio cuando eras pequeño, así que incluso te vi el trasero. Dijo Naoko. HMM, lo siento, pero esta fue una conversación agradable hasta ahora. No tienes que decir todo lo que piensas. Dijo Subaru. Incluso las cosas más raras, su mamá también las puede ver. Da miedo. Dijo Kazuma. Entonces dime, ¿cómo te limpiabas cuando eras un bebé? Naofumi preguntó enojado. Su madre también sabe todo sobre las cosas que Subaru se ha hecho a sí mismo. Dijo Emilia. Eso es lo que hacen las madres, velar por sus hijos y contarles las cosas que han visto de ellos. Dijo Puck. Como lo que le estás haciendo a Emilia Sanma, ¿verdad, Puck? Preguntó Reynard. Por supuesto, Reynard. Dijo Puck con una sonrisa. Entonces, ¿por qué no puedes ayudar a Subar cuando tuvo problemas con Emilia? ¿No es porque antes no confiabas en él? ¿O es porque estás encontrando una manera de mostrar esa verdadera forma tuya? Preguntó Tanda, haciendo que Puck se quedara en silencio. Uno oye. Creo que fuiste demasiado lejos, Tanya. Dijo Naofumi. No me convertí en el líder de mi escuadrón si no sé las palabras que escupó de mi boca, héroe del escudo. Dijo Tanya. Dos mierda, pronunció Naofumi. La mayonesa también, y tus razones para no ir a la escuela. Si hubiera algo que pudiera haber hecho por ti, con mucho gusto lo habría hecho, pero parecía que nada de lo que intenté hubiera funcionado. Pero, ¿alguien quien no soy yo o tu padre hicimos algo por ti, verdad? Creo que eso es algo maravilloso. Deberíamos estarles agradecidos. Dijo Naoko. Sí, es cierto. Por eso puedo recorrer este camino ahora mismo. Son personas realmente buenas. No los merezco. Dijo Subaru. Su mamá se refería a nosotros, ¿verdad? Preguntó Ren. Ciertamente, somos nosotros. Dijo Ram. Quiero conocer a la mamá de Subaru y contarle todo lo que hemos hecho juntos. Dijo Julio. Incluido aquel en el que lo golpeaste hasta casi matarlo. Fascinante. Anastasia dijo. Un OP por supuesto que no. Julius respondió rápidamente avergonzado. Pero no se los darás a nadie más, ¿verdad? Preguntó Naoko. Será mejor que lo creas. No se trata de si soy lo suficientemente bueno para ellos o no. Si tuviera que regalarlos, los haría míos, incluso si no los merezco. Simplemente me haría a mí mismo. Digno de ellos después. Dijo Subaru. Ajá. Definitivamente eres su hijo. Dijo Naoko, haciendo que Subaru recordara el trauma pasado que tuvo. Estoy, ¿bien? ¿Estoy cumpliendo con las expectativas para su hijo? Preguntó Subaru. No tienes que preocuparte. La mitad de ti soy yo, después de todo. Así que si te vuelves la mitad de genial que tu papá, habrás llenado tu cuota. Obtén la mitad de genial que tu papá, y la otra mitad podrás solo ser Subaru. Eso significa que puedes hacer lo mejor que puedas a tu manera. Al menos, eso es lo que pienso. Naoko dijo y camina hacia adelante. A mi manera, ¿eh? Preguntó Subaru. Así es. Puedes querer ser como tu mamá y tu papá cuando te conviertas en Subaru. Dijo Naoko. Los dos ahora están en el ferrocarril antes que el tren. Bueno, me dirijo hacia aquí. ¿Estarás bien por tu cuenta? Preguntó Naoko. Estaré bien. Respondió Subaru. Ya veo. Bueno, entonces dalo todo. Dijo Naoko y cruzó el ferrocarril hacia el otro lado. Mamá. Hay algo que necesito hacer. Entonces, no te veré por mucho tiempo. Está un poco lejos, así que no creo que pueda mantenerme en contacto. Pero no importa dónde esté, estaré pensando en ustedes. Y nunca, los olvidaré. Dijo Subaru. Subaru, pronunció Naoko. Nunca más dejaré de querer ser tu hijo, y no quiero hacer nada que me haga odiarme a mí mismo. Dijo Subaru. Subaru, está bien. Sé lo que estás tratando de decir. Dijo Naoko mientras regresaba con su hijo. ¿Tú, lo haces? ¿Cómo? Preguntó Subaru. Bueno, porque soy tu madre, por supuesto. Dijo Naoko. Los dos se miraron y Subaru empezó a llorar. Lo siento, mamá. Yo, nunca pude hacer nada por ustedes, y ahora, pronunció Subaru. Estoy llorando otra vez. ¿Por qué? Preguntó Otto. Cállate. Estás arruinando el momento. Garfield gritó y se golpea la cabeza. No te teníamos porque queríamos que hicieras algo por nosotros. Te teníamos porque queríamos hacer algo por ti. Dijo Naoko. Estoy, estoy actuando como un niño pequeño, patético, dijo Subaru mientras se secaba las lágrimas. No hay nada malo en llorar. Puedes llorar todo lo que quieras. Mientras puedas sonreír cuando termines, todo estará bien. Lo que importa no es cómo empiezas o lo que pasa en el medio. Es cómo termina. Dijo Naoko. ¿Quieres decir que mientras las cosas salgan bien al final, nada más importa? Preguntó Subaru. No es así como quería que lo tomaras. Es una tarea mía. Dijo Naoko. Bueno, entonces me voy. Dijo Subaru y se aleja de su mamá. Oh, es cierto. Subaru, Subaru. Casi lo olvido. Cuídate. Naoko dijo mientras saludaba y sonreía. 12 Subaru miró a su mamá, recordó los días antes de irse a otro mundo. Se dirigía a la tienda y su mamá lo vio salir. Cuidarse. Dijo Naoko pero Subaru no se molestó en responder y salió de la habitación. Pero ahora sonrió y le devolvió el saludo a su madre. Lo haré. Respondió Subaru. Ahora entiendo lo que este episodio significa para él. Todas las cosas que no pudo hacer con ellos, los errores que cometió a fondo desde entonces y algunos eventos que tal vez no pueda cambiar nuevamente desde que se irá a nuestro mundo. Dijo Krustsch. Pero en este, arregló todas las cosas que no hizo con su familia y griega. Lamentablemente, es posible que no pueda volver a verlos por culpa de nosotros. Dijo Ferris, haciendo que todos bajaran la cabeza con tristeza. ¿Estás llorando, Naofumi? Preguntó Tanya. E. Tengo suciedad en los ojos, idiota. Respondió Naofumi. G. Todos lo hacemos, Naofumi. Extrañamos nuestras antiguas vidas. Al igual que Subaru. Si tuviéramos la oportunidad de corregir todos nuestros errores para volver a casa, entonces lo haremos. Dijo Tanya. ¿Quieres decir que empezarás a creer en Dios también? Preguntó Kazuma. TCH. No lo sé. Tanya respondió. Una sala 3, 6, Subaru respira profundamente antes de entrar al salón de clases. Abre la puerta y se encuentra con Echidna, que también lleva un uniforme de estudiante. Llegaste mucho antes de lo que esperaba. Bienvenido. Así que has tenido algo de tiempo para confrontar tu pasado. ¿Qué hizo por ti? Preguntó Echidna y el título padre e hijo apareció en la pantalla. Porque ella también usa ese uniforme. ¿Eso significa que, ella y su Vargun son de otros mundos antes? Preguntó Mildo. Eso es demasiado chocolate para ti, niño. Dame eso. Kazuma gritó y le arrebató el chocolate a Mildo. Nunca pensé que este lugar estuviera organizado y fuera mejor para vivir. Si me convierto en el gobernante de Lugúnica, haré todo lo posible para que esto sea un modelo de lo que deseo para mi pueblo y mi tierra. Dijo Krush mientras miraba por la ventana del salón de clases. Uno tienes razón. Esos enormes edificios también son increíbles. ¿Cuál crees que es su propósito? Preguntó Anastasia. Subaru enfrentó su pasado. Lo que significa, pronunció Julius. Todo esto es parte del plan de Echidna. Dijo Rosual. Cuatro está bien. Vamos a empezar el siguiente. Dijo Naofumi. Continuará. Otro capítulo está terminado. Espero que os haya gustado este como siempre. Manténgase a salvo y que tenga un gran día. Capítulo está terminado. No seáis No seáis